Bienvenidos a este lindo proyecto. Comenzamos haciendo dos peloticas en porcelana color anaranjado. Luego voy a aplanarlas para hacer dos círculos con los que vamos a hacer nuestras naranjas. Con un cepillito voy a darle textura para imitar la piel de la naranja. Luego vamos a insertar el gancho del arete. Voy a pegarle unas hojas que hice en diferentes tamaños, pero vamos a colocarlas en las dos naranjas en forma inversa. ¡Gracias! Luego vamos a colocar una florecita en color blanco como son las flores del naranjo. Y voy a poner una perlita en el centro de la naranja. Para darle un toque de color vamos a matizar con pasteles secos. Voy a poner un color anaranjado en un extremo de la naranja. Al otro lado ponemos un poco de amarillo y un borde de color verde en la parte de abajo. Damos también un poco de amarillo al centro de la flor. Tengo aquí dos tonos de color dorado. Primero voy a tomar este que es un poco más amarillo. Voy a bordear las hojas. Luego también voy a pasar un poco por encima para resaltar las nervaduras. Pongo un poco también a las flores y luego con el otro tono de dorado que tiene un toque más de rosado voy a darle un poco de luz para resaltar la textura de la piel de la naranja. Dejamos secar antes de cubrir con laca o barniz. Ahora vamos a hacer las moritas. Para esto primero voy a hacer unas pelotitas muy pequeñitas en porcelana color morado. Luego con una masita vamos a hacer la forma de las moritas que son como una lágrima o una gota muy gordita. Colocamos el gancho del arete y luego vamos a empezar a recubrir esta forma de gota con todas las pelotitas que hicimos antes. Voy a hacer primero unos huequitos en la masa. Le ponemos pegamento y luego vamos a recubrir con estas pelotitas. Vamos a recubrir todos los espacios con estas pelotitas, incluso hacemos algunas en otro tono de morado. Vamos a matizar los colores, voy a colocar en un lado un poco de tono magenta y hacia el otro lado un morado más oscuro. Ahora vamos a colocar unas hojas para darle más realidad a nuestras moritas. Gracias. Matizamos también estas hojas utilizando un color verde oscuro en el centro y luego podemos poner también un poco de amarillo. Para darle el toque de luz vamos a poner también un poco de dorado con un pincel seco. Y dejamos secar antes de barnizar. Nuestra siguiente fruta será la sandía. Vamos a hacer unas jugosas rebanadas de sandía. Tomamos primero un trocito de masa en color rojo y vamos a darle una forma triangular con un borde más redondeado en la parte de abajo. Con una masita en color blanco vamos a hacer una tira delgada con el que vamos a hacer un borde en esta parte que está más ancha en la rebanada de sandía. Voy midiendo con esta misma tirita voy a sacar la pieza para las dos sandías. ¡Gracias! Vamos a hacer lo mismo con una tira de color verde. Esta la vamos a colocar encima de la que pusimos antes en color blanco. Lo incluso la проблемы con esta parte que ofrece un borde. Para hacer las semillas de la sandía voy a tomar unas cuentas o chaquiras en un color negro muy pequeñitas. Voy a hacer unos huequitos, le pongo pegamento y allí voy a insertar estas pelotitas. Estas semillitas podemos hacerlas también en porcelana fría o si no queremos hacerlas entonces podemos pintarlas también con pinturas acrílicas. Voy a colocar cinco en cada lado. Luego insertamos el gancho del arete. Vamos a darle también su toque de luz y de brillo con acrílico dorado con un pincel seco. Es muy poca pintura la que le colocamos, solamente para darle unos destellos. Dejamos secar antes de barnizar. Nuestra siguiente fruta van a ser los bananos. Aquí tomo una pieza de porcelana en color crema o un amarillo muy claro. Hacemos la forma del banano y ahora vamos a hacer la parte externa, o sea la cáscara o la piel del banano. Cortamos una piecita en una forma como de hoja y vamos a recubrir primero la parte donde está la curva. Luego voy cortando unas piezas más en esta misma forma de hoja y las voy uniendo. Enroscamos un poquito la parte superior. Música Le hacemos como un tronquito en la parte de abajo. Luego insertamos el gancho del arete. Voy a tomar un poco de pintura en este color amarillo pálido o crema y voy a pintar la parte de adentro de la piel o cáscara del banano. Luego matizamos la parte de afuera con un poco de verde. Y finalizamos con ese toque de brillo en tono dorado. Con un pincel seco colocando muy poca pintura. Y dejamos secar. Para hacer la piña tomamos una pelotita en color amarillo le damos una forma ovalada y aplanamos un poco. Luego vamos a marcar unas líneas en forma diagonal. Hacemos esto en los dos sentidos para hacer una cuadrícula. Luego con una punta vamos a hacer un huequito en cada uno de estos cuadros para hacer los ojitos de la piña. Para hacer la corona vamos a hacer unos rollitos con las dos puntas muy delgadas y luego los doblamos. Para cada corona juntamos tres de estos rollitos. Hacemos un corte recto y pegamos en la piña. ¡Gracias! 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 Colocamos el gancho del arete para tonalizar los colores primero voy a colocar un tono marrón en las ranuras luego voy a sombrear con un verde en uno de los lados y ahora voy a poner pintura acrílica en color amarillo y voy a pasar suavemente y voy a hacer también una sombra en color anaranjado y luego le damos los destellos en tono dorado para recubrir y dar brillo a nuestros aretes voy a utilizar un barniz satinado puedes utilizar también un esmalte transparente de uñas y así de precioso nos han quedado estos lindos aretes o pendientes en porcelana fría en forma de frutas tropicales espero que hayas disfrutado mucho de este contenido y que te sirva de inspiración para tu emprendimiento o también para que tú misma puedas lucir de estos lindos accesorios no olvides que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho dejándome tu like y compartiendo este video ¡Gracias por ver el video!